Hola, somos Sabri y Me. Acabamos de terminar el curso de prueba de desfiles. Estamos chochas, la verdad que sí nos queríamos recomendar. Muy buena experiencia, muy buen contenido. Tenemos muchas posibilidades de practicar y de pasantías. De crear contenido para un currículum. Y despierta tu integridad y te estás aprendiendo todo el tiempo, así que es muy bueno. Genial, súper recomendamos.